La línea de donde yo estudié es exclusivamente herbal, o sea, en base a... Bueno, hace un año yo estaba aprendiendo a hacer los preparados con... ¿Cómo se hacen? Con hielas. Perfectamente. Lo que pasa es que si yo estuviera en Uruguay y en Chile, puedo hacerlos y no habría problema. Pero por la ley de medicina en Argentina, a mí me denuncian por ejercicio legal de la medicina. No puedo estar indicando una medicación. Lo bueno de estos casos, que si yo les doy la dirección en Buenos Aires, en una casa que existe desde el año 98, que se llama, si quieren, regístrenla, Sabores y Secretos de la India. Sabores y Secretos de la India. Ahí van a encontrar todos los productos de medicina ayurveda, más distintas cosas. Y bueno, todo lo que sea que trae de condimentos y demás cosas de la India. Ahora, si vos querés, va y te compras el producto directamente ahí, te lo venden. Pero yo no te lo puedo dedicar si no se venden. Es muy loco todo. Así tampoco. Bien. ¿Venden los preparados? Es lo que decimos preparados por bien. Lo que pasa es que, a ver, la mayoría de las cosas son, uno lo puede considerar como que son como un complemento alimentario o un suplemento alimentario. Pero en realidad es una medicación. Sabores y Secretos. De la India. Lo que les voy a decir es que a aquel que quiera meterse en el mundo de la ayurveda, no le queda otra, si no lo ha querido hacer hasta ahora, que hacerse cargo de su vida. De su salud y de su enfermedad. Nada ocurre porque sí, no tenés mala suerte. ¿Está claro? ¿Está claro? Usted me diga, bueno, pero hay cosas que lo hereditar, perfecto, que tiene su fuerza. ¿De qué murió mi madre y mi hermano? ¿Usted sabe? ¿De qué murieron mi mamá y mi hermano? ¿De diabetes? Que experimenta diabetes, infantil, sucio y demás. Por lo cual, no hay mucho que estudiar, de que yo genéticamente tengo una proporción a la diabetes. Por lo tanto, todos los años me hago estudios generales, completos, para ver cómo estoy. Acabo de hacer, va a ser 10 días, estudios completos, incluso por las dudas, cuando es el del ariate, me hago hacer uno que es de, no me acuerdo ahora el nombre técnico, en el cual a vos te sacan una muestra, va de en ayunas, de sangre, te dan una solución de glucosa, esperás dos horas y que vuelven a hacer el 2A. Y en ayunas me da 0,90 y con la glucosa que me quedaron a las dos horas me da 1, cuando puedo llegar hasta el motor a ella me da 1. Y hoy ya estoy transitando el 74. Así que estoy re lejos de poder hacer una diabetes, no hay posibilidad. ¿Y por qué? Y bueno, el estilo de vida de Juanita y de Cacho no es mi estilo de vida. Entonces, ¿por qué lo pongo ejemplo? Porque eso de que pareciera que vos tenés la espada de Mocle sobre la cabeza, porque ya tenés dos en la familia que son así, 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 y a mí no me queda nada. Y bueno, si ya yo no tengo ninguna defensa, y bueno, demolé a la azúcar, no es así, es mentira. Por eso me pongo ejemplo, porque fíjense, que si yo no me cuidara, ya haría rato que tendría una flor de diabetes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.